Hoy vamos a aprender a preparar un carajillo en casa, necesitamos primero un vaso lleno de hielos y un mezclador, si no tienen uno puede ser un termo, no pasa nada, le vamos a poner el hielo y una onza y media o un shot de licor del 43, también una onza y media o un shot de café espresso, lo más intenso que encuentren. Tapamos bien tapado y mezclamos como si nuestra vida dependiera de ello, recuerden que esto es lo más importante porque crea la espuma en el carajillo, regresamos nuestro vaso y vertimos todo sin colar, con todo y hielos, así va el trago, por eso es que necesitamos un espresso bien bien cargado. Y listo, así de fácil tienes un carajillo en casa sin tener que esperar a pedirlo en un bar o en un restaurante, es el mejor digestivo que existe y es delicioso, hazlo, compártelo y suscríbete al canal para conocer más recetas express y algunas otras normales.